¿Cómo están ustedes? Mari Mari con Pucheca, con Pulamuen. Bueno, acá estamos. Hoy, más que actualidad, quería traerles... Hoy es viernes, así que bueno, tranqui, como para... A ver si nos enganchamos por ahí con alguna serie, ¿no? Así que bueno, vamos a recomendarles una serie, una miniserie, que se llama Inchin, Nosotros, Nosotras, que bueno, es una serie documental, es de seis capítulos, cada capítulo dura 26 minutos. La directora es Patricia Ailén Herradón. Esto fue producido en FM Che y Asociación Civil Mignaco. Se estrenó el jueves 2 de marzo en el Canal Encuentro. Todos los jueves se puede ver Inchin, entonces, que bueno, repite también los viernes. Más o menos para contarles, ¿no? Son seis capítulos, como decíamos. En el capítulo 1 se habla sobre... Acordamos juntos volver al territorio. Se llama el capítulo 1, donde bueno, lo que se muestra un poquito son las reivindicaciones y recuperaciones territoriales que se hicieron evidentes, bueno, en la década de los 90, donde las provincias de Neuquén vivieron y viven procesos de resguardos de los territorios. Después, el capítulo 2 habla de... Se llama Nos acompañamos para tomar vuelo, donde habla sobre la reivindicación de los jóvenes para poder visibilizar la preexistencia del pueblo mapuche. También el reaprendizaje del mapuzungú, la lengua de nuestra tierra. Como bueno, al menos una segunda lengua, ¿no? Se llama este Nos acompañamos para tomar vuelo. El capítulo número 2 de esta serie. Recordamos, entonces, son seis capítulos. El capítulo 3, La fuerza del Lanín nos llama. Donde, bueno, allí también se habla sobre la legendaria ceremonia en el volcán Lanín, allí en Neuquén. Después viene el capítulo 4, El pehúen nos entrega todo para vivir. Que, bueno, nos habla de este fruto, de este histórico fruto, bueno, que también nos ha hecho, ¿no? Para la alimentación de aquellos tiempos también, es un fruto ancestral. El capítulo 5, Lo que nuestros antepasados nos dejaron. Capítulo 6, Quienes cantan para fortalecer a su pueblo. Que habla sobre el canto mapuche, sobre el taguil. El taguil es ese canto sagrado que generalmente mujeres en diferentes ceremonias cantan, que son cantos que tienen que ver con el puyú, el alma, el cuerpo. Así que dice mucho de nosotros. Más o menos un breve resumen. Así de ignorante. Cari, ¿qué significa en chino? Nosotros, nosotras. Ah, ya va. Sí, sí, nosotros acá en Encuentro estaban los Lamien, que tenían el programa InChin también, que se llamaba Nosotros, Nosotras. Esto es una miniserie que se hizo allí en Radio Che. Así que, bueno, si tienen ganas, está en la página del canal Encuentro. Así que, bueno, por ahí, como para chusmear un poquito, oír de capítulo en capítulo, que está muy bueno para ir viendo cómo son las recuperaciones territoriales de nuestro pueblo. Y también les voy a contar, sí, por ahí les queda un tiempito para escuchar un poquito de música, Pulcona, que es una banda también de nuestro pueblo mapuche. Que, bueno, ellos hacen un poquito de cada cosa, ¿no? Un poquito de ska, un poquito de chamamé, un poquito de cumbia. Así que, bueno, también fueron teloneros de Roger Waters, una banda bastante conocida. Está desde el 2007 que se formó. Así que, desde el 22 de abril está su nuevo videoclip que se llama Semillas, que lo pueden encontrar en YouTube. Y ahí abajito pueden encontrar un enlace también para poder escuchar toda la música en las diferentes redes, en Spotify y en otras redes para escuchar Pulcona, esta banda mapuche. Lo estuvimos viendo, me parece que es el lago Gutiérrez, ¿no? Donde lo filmaron pareciera ser. Sí, sí, sí. Tintas recomendaciones. Bueno, se viene el fin de semana largo, ¿no? El lunes primero de mayo, día de los trabajadores, las trabajadoras. Así que, bueno, buen momento también para tener opciones ahí para interiorizarse, para conocer, para saber todo lo que nos estás trayendo de a poquito. De a poquito, sí. Un poquito lunes y miércoles, un poquito de actualidad, de todo lo que está sucediendo. Y el viernes un poquito más relajado, un poquito de algunas opciones culturales, arte, música, teatro. Hay un montón para contar. Así que, tenemos para rato. Buenísimo, Cari y Mañún. Mañún, Mañún. Bueno, Peu Cayal, Compu Checa, Compu La Muenca, Compu Buenuy. Muchísimas gracias, Cari. Hermosa propuesta la que nos has traído hoy. Nos vamos a un corte, Adrián. Nuevo corte, último corte en Encuentro Informativo. Y ya volvemos. Encuentro Informativo. Encuentro Informativo. Encuentro Informativo.